No se trata de un arsenal de alguna institución o de una armería con permisos, era más bien la casa de un joven que convirtió su garaje en el taller de las armas más cotizadas por el narcotráfico. El delito de importar armas al país sin su debido permiso extendido por el Ministerio de Seguridad tiene una pena muy alta de cárcel. Esas penas se elevaron en la reforma del 2019 a 3 a 7 años de prisión a quien importe y comerse armas de manera ilegal y también a quien fabrique armas de manera artesanal. Agentes de la OIJ detuvieron a un joven quien es sospechoso de convertir su casa en una venta de armas de fuego y municiones. Según la policía, la investigación inició a principios de octubre luego de recibir informes confidenciales sobre la comercialización de armas hechizas. Hemos visto como ha evolucionado este sector del mercado ilegal, antes veíamos que las armas hechizas que la Fuerza Pública ha decomisado eran un tubo nada más con una liga o con un tipo de resorte. Ahora vemos que tienen herramientas eléctricas según las fotos que facilitó el Poder Judicial, herramientas para hacer acabados más finos, para hacerlas más parecidas a un arma producida en masa en una fábrica. La presión se realizó tras una alerta recibida en cinco esquinas de Tibás, en San José, donde también se logró el decomiso de evidencia relevante para la investigación. Su precio y presunta calidad llamaban la atención de los sicarios. El control que utilizan las diversas organizaciones policiales es realizar retenes de forma articulada con distintas personas, distintas policías, donde investigan a las personas que andan en las motocicletas y las mismas motocicletas, verificando que estas no tengan características que coincidan con denuncias por delitos cometidos. El OIJ incautó teléfonos celulares, armas de fuego de origen comercial, así como accesorios que permitían cambiar el funcionamiento convencional de distintos calibres. También se hallaron varios cargadores de alta capacidad, en resumen, una armería cerca de vecinos y una escuela sin que nadie lo sospechara.